El proceso de mentoría les va a ayudar a entender más las emociones de las niñas y de los niños y para poder trabajarlas. Haciendo un análisis de nosotras mismas de lo que estábamos haciendo dentro de sala de atención con nuestros chiquitos, cada quien nos hicimos una autoevaluación para ver qué podíamos mejorar con las estrategias que nos daban. Pienso que el proceso de mentoría está funcionando por el trabajo en equipo, en conjunto con nuestra mentora, nos apoyamos, planeamos estrategias juntas, eso es lo que nos ha funcionado. A las maestras que van a empezar con el proceso de mentoría yo les diría que realmente le pongan empeño, que es una experiencia favorable, que nos va a ayudar a trabajar mejor con nuestros niños, que a veces, bueno más bien al inicio yo creo que nos da un poco de miedo, pero al paso del tiempo van a ver que es una experiencia maravillosa, que aparte de ayudarnos a nosotros, nos va a ayudar en el desarrollo de nuestros chiquitos, y el ir avanzando ellos de sala pues se van a ver los cambios. Yo invito a las demás compañeras a que se enfoquen en este proceso ya que es de mucha ayuda para el trabajo, para poder tener una buena relación con los pequeños. Los niños están con nosotros mucho, mucho tiempo del día, entonces es saber entenderlos, saber relacionarnos con ellos. Este proceso es muy, muy bueno porque te hace ver, pues sí, en lo que tú estás bien, en lo que fallas, en lo que no. A mí me sirvió mucho para poder entender a los niños, tener una mejor relación con ellos, se los recomiendo mucho. ¡Gracias!